Fabricaciones y reparaciones plásticas de Marcelo Leiva, está en calle 19 al 54 Si usted tiene la lancha, ya hay que hacer algunos retoques, fabricaciones plásticas de Marcelo Leiva se lo soluciona La lancha, la moto, si tuvo algún toquecito, hacen pintura y quedan como nueva Se soluciona todo lo que tiene que ver con el plástico, así que fabricaciones y reparaciones plásticas Calle 19 al 54, en el teléfono 480-865 Como este bingo no hay ninguno, llegó el 21 y vos vas a ganar Porque es el bingo que se siente, el que marca y juega la gente Una fiesta que disfrutas Sentí el bingo y vino el adelante Se comenta en todas partes A jugar y a palpitar Como este bingo no hay ninguno, llegó el 21 y vos vas a ganar Bingo del Club Atlético Adelante Reconquista Una casa, 22 autos, 2 lanchas y nuestro exclusivo premio mensual, No Paga Más Sortea, febrero de 2014 Bueno gracias Más chociano VK, je primero, Marx me contamos Hablido Taba, amigo Taba, man Para el perro como el nueve turco Epa, basta Son los nombres más nueve Gracias Como este bingo no hay ninguno Llegó el 21 y vos vas a ganar Porque es el bingo que se siente El que marca y juega a la gente Una fiesta que disfrutás Sentí el bingo y vino en adelante Se comenta en todas partes A jugar y a palpitar Como este bingo no hay ninguno Llegó el 21 y vos vas a ganar Bingo del Club Atlético Adelante Reconquista Una casa, 22 autos, 2 lanchas Y nuestro exclusivo premio mensual No paga más Sortea febrero de 2014 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!